Y vamos a San Juan de la Maguana donde abogados dicen que las primarias abiertas violarían la constitución porque señalan cada partido político tiene la potestad de elegir cuál es su militancia. Miguel Ángel Gerardo conversó con ellos. Abogados en ejercicio de San Juan de la Maguana solicitaron porque desde el Congreso se respete el derecho que tienen los partidos políticos para escoger a sus candidatos a cargos electivos de cara a las elecciones del dos mil veinte. Los profesionales del derecho defendieron la realización de primarias cerradas para los partidos políticos significando que el modo de primarias abiertas y simultáneas lesionaría la constitución en varios articulados. Yo creo que todo partido político debe elegirse por unos estatutos y no deben ser violados bajo ninguna circunstancia. Entendemos que aprobar una primaria abierta es inconstitucional. ¿Y por qué inconstitucional? Porque violenta la disposición contenida en el artículo 277 de la Constitución de la República. Para el abogado constitucionalista Manuel Guillermo Echavarría, las primarias abiertas y simultáneas violentarían el sistema de derechos de los partidos y la constitución como órgano de primer orden para regir las leyes del país. Que vulnera la constitución de la República porque no le da la libertad a los partidos políticos de que con sus miembros puedan elegir sus candidatos. Entonces pierde la parte democrática porque obstruyen los estatutos de los partidos políticos. Los togados consultados al respecto dijeron que independientemente de las aspiraciones grupales y partidarias, debe prevalecer el respeto a la constitución y las leyes del país. Y eso evita que cualquier persona que quiera hacer cosas malas no la haga y que se atue con el padrón. ¿Cuál es el miedo? De que no se haga con la primaria cerrada. Aquí cada partido tiene su cantidad de miembros. Deben ser los partidos, los miembros del partido los que deben elegir a las personas que van a representarnos en una elección. Expresaron que deben ser los partidos a través del método de primaria cerradas los que decidan quiénes tienen derecho a escoger y ser escogido. Desde San Juan de la Maguana, Miguel Ángel Geraldo, CDN.